Vale, hay que esperar un ratito para saludar correctamente, porque si no ocurren desgracias. Vamos a suponer que ya. Hola y bienvenidos fans del baño, soy Vita, estamos aquí en Resident Evil 2 para realizar en una peor calidad, hay que decir la verdad, para hacer la nueva partida 2, que es jugar con Claire Redfield. Claire Redfield es una pesadilla diferente a guardar Claire Redfield, quien todavía no sabe el drástico giro que está a punto de dar su sosegada vida. Vamos a jugar al estándar de toda la vida, y creo que la cámara donde está está bien, creo. Voy a venir en moto. Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Todos creen que voy a tener problemas. Algo le pasa al escalado de la pantalla. A la resolución. Le pasa algo. Está rara, está achatada. Voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Ahora lo corrijo, ahora lo corrijo, ahora lo corrijo. ¿Será por el cambio de pantalla? Será por el cambio de pantalla. Juego una pantalla más grande ahora. O sea, se ve mal, se ve como eso, escalado. Claire, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Qué tal tú? No puedo quedarme, es peligroso. Sigue tú. Te veré en la comisaría. Toma. Vale. Momento. Podemos pausar el juego, ¿verdad? El juego se paraba cuando abría el inventario y esas cosas, ¿verdad? Se veré, se para cuando no abres el inventario, pero no cuando abres el menú. A ver, vamos a arreglar este pequeño embrollo. Ah, llegas directamente. Uy, y la tienda de armas y toda esa parte, ¿no te la metes? Te la quitas de encima directamente. Vale, vamos a ver un momentito aquí qué pasa. Pantalla. Oye, what? No, pero, pero no quiero, no. Gráficos. Se ha saltado en movilidad gráfica, nada. Hay un rendimiento excesivo. Jolín. Chaval. Esto. Así. ¿Se cambia solo? Ah, sí. Ah, no, no lo había puesto bien. Ah. No sé por qué se ha puesto esa. Vale. Ahora sí. Sí, mantiene resolución. Vale. Ahora bien. Vale. Sí, ya está, todo bien. Esto lo había visto ya que estaba súper bien. Que te decía, vale, vamos a ver un momento. Ahora al OBS. Esto lo tenemos que rescalar, porque lo había puesto para fantasías. Anda. ¿No encuadra? Así que encuadra. Ahora estamos perfecto. Ahora la pantallita está. Dabuti. Ahora está bien. Ahora está muy bien. Vale. Ah. Seguro que... Vale. El juego es el mismo. Cara B. Claire. En serio, tengo que dejar de jugar juegos de pandemias. En cuanto... Mira, está la parte de la comisaría que no vimos. Cuando termine esto, dejo de jugar juegos de pandemias, lo prometo. Bueno, o sea, no sé. Dos sitios amorosos y su familia. Este sitio es nuevo. Oh, fuck. Ese es nuestro amigo, el... Ese es el Tyrant. Hubo una mierda que decían que, en realidad... La campaña de Leon y la campaña de Claire son alternativas. No... No coinciden. Porque hay fallos cronológicos, creo. Ángel, saca Arturo del grupo que se revela. ¿Perdón? ¿Qué dices? Ah. 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 Dios, le quiero un montón. Ah. Arturito hay que... Arturito hay que quererle. Madre mía, chica. Límpiate la cara un poco o algo. Arturito hay que quererle. No, 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 no voy a... No voy a decir nada. Chat de alcoriza, dices. O sea, un chat de voz. Pero ¿qué dices? Un chat de voz, loco. Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Por desgracia, no. Pero ¿cómo lo llevas? Es que os voy a echar a todos al final. Estoy en directo. No me molestéis con vuestras mierdas. ¿Qué es? Seguro que lo encontramos. Bueno. Ya sabes lo que hay. Sí. Hora de cenar. Hora de cenar. Deberías irte ya. No te preocupes por aquí. Cuídate también. Debes ir. Ya. Eh. Saldremos de esta. Los dos. ¿Cómo lo sabes? No, 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 no. Es que no tengo nada. ¿Te acuerdas del problema de...? Perdón. Es un arma. Así de gratis. Ya voy del patio. Ponte un chaleco antibalas, ¿no? Eh... Cuidado, pistola de acción simple con capacidad de 6 balas, 45 ACP. Cuenta con varias pedidas de medida cada una con su nombre. Y esas son de la 45 ACP. No la voy a guardar. Oh. Granada de mano. Lo que sí voy a guardar es la... La mierda esta. Y la mierda esta. Esta no se recarga. Esta... Sí. Mira la... Como la coge. Oh. Me voy. No, 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 no. Ojo. Vale. Coladme el mapa. Perfecto. No me he dejado nada. Así que empezamos por aquí. Qué raro. Vale. Y... Afuera. ¿Quién está? No me cojo el lore. Solo me cojo a Leon Agil. Esta es Claire. Claire va en la cara B de la partida con Leon. Ah, me he dejado algo ahí. Esta es... Anda, mira. Esta es Claire Redfield. Pedazo de papel. Ah. Es un trozo solo. Claire va más perdida. Me mola como coge el arma. Porque es... Muy vaquero. Vale. Hay que poner ahí tablas de madera. Pasa que la... Claro, la mansión ha cambiado... Del todo. O sea, la mansión, la comisaría ha cambiado del todo ahora. O sea, el orden de todo es distinto. Munición de subfusil. ¿Hay subfusil? Ponente electrónico. Pared asa principal. Iremos más rápido, pero a la vez... A la vez la velocidad va a ser la misma. Volverá de calidad. Vale. Ah... No sé. Voy a guardar esto. Voy a guardar esto de momento. Voy a guardar eso. Voy a llevar esto, esto y esto. Me llevo eso. Voy a llevarme eso. Más adelante se usan un montón. Guardar eso, guardar eso. Vamos a guardar la partida. Oh, no. Encima no. Por si acaso. Vale. Pues, puesto que la salida de emergencia... A ver, es una opción. A ver, aquí se coloca el componente electrónico. Vamos a seguir viendo... La sala esta. Granadas ígneas. Vale, ya empezamos. Claire tiene entonces el lanzagranadas. Claire tiene lanzagranadas y... Y una metralleta. No tengo luz. Ah, vale. Cerrado. Vale. Vale. Bueno, ahora mismo todo el mundo está jugando. Por cierto, hoy es una increíble noticia. Hoy han anunciado... Preparaos los calzones. El juego de mesa de Resident Evil 3. Un Kickstarter. Que... Con la mejor fe del mundo yo me he apuntado. Para que me avise cuando... Cuando vaya a salir. Pero desde luego no lo voy a poder pillar. Porque no tengo... Los dineros. No ahora que me han echado de mi empresa. A no ser... Que me contraten. Otra vez. En cuyo caso volveré a tener dineros. Y los dineros... ¿Hay un pavo aquí? Maribela. Prueba de caída. Mira, granadas ácidas. Municiones subfusil. Entonces tenemos que hacer una partida en el Souls. Yo he jugado al Souls con amigos y con familia. Pero sí, sí. Yo juego al Souls. Montaremos más Souls. Aquí. Esto. Hay zombies aquí. Hola. ¿Es Martín? O sea, el... O el Bloodborne. Es verdad, tío. El Bloodborne. Me tiene que llegar. ¡Ostras! ¡No! Este pavo está desde el principio aquí ya. Pues esto es un asco, riñonera. Gracias. Es verdad. Pero el Bloodborne se va a retrasar. Debido a... Anda, sí. Eres tú. Debido a... A nuestro amigo Corona Fantasías. El Bloodborne se va a retrasar. Me iba a llegar en mayo. Seguramente... Lo último que leí es que quizá llegarían a agosto. Porque en China han tenido una parada de producción muy grande. Llegará. Tarde o temprano. Más tarde que temprano. ¡Oh! ¿En serio? Así que está aquí. La escena del Likker. Aquí no hay nada. Pues sí. El Bloodborne se me va a retrasar. ¿What? No me ha oído. No me ha podido oír. No tengo tablas. No he podido entrar a la sala esta. No han entrado, pero... Leguis todos los eventos. Esto ya lo he leído, ¿no? Sí. Esto ya lo hemos leído. Adenda, sí. La para la comisaría. Algo más... Algo más había. Estas balas no son de pistola normal, ¿no? Son como de otra cosa. Aquí que va. Aquí va la llave de algo. Ah, aquí va esto. ¿Qué había aquí? Mira, esto ya no vale. Jojo. Fuera. El C4. ¡Jolín! Estamos yendo un poco rápido. No, en realidad. Vale. Cap. Ya volvemos a tener que apuntar cositas. Vale. Tengo aquí un folio del anterior Resident Evil. Vale, pues no sé. Aquí. Que hay solo mierdas escritas. Ah, no. Espera. Era Cap. Cap. No, Cap. Cap. A lo mejor... No, podía ser Cap. Podía ser Cap. Podía ser Cap. Es que me suena que era una... O sea, que te ponía una, pero era la otra. ¿Qué? Estoy pillando mucha mierda y no voy a poder coger luego cosas. A ver. Seamos listos. No. Aquí no. Entonces atrás. Donde pueda, coloco la tabla y ya me la quito de encima y evitamos que venga el zombie luego. Dos por uno. ¡Ea! En teoría el juego es como el mismo, pero con un par de cositas cambiadas. Mi cara. Esto es al final... Como pasas tanto por aquí, a estos al final los acabo matando. Entonces a lo mejor me lo quito ya de encima. ¡Ah! A ver, vamos a ver primero lo que hay. Usos de la pólvora, munición de pistola, pólvora por dos, granadas de ácido, pólvora de alta calidad, munición de subfusil, por alta calidad por dos. No queda mucha munición en la comisaría, así que usa bien la pólvora que encuentres. Cada arma hay que hay munición distinta, como presta atención cuando nos combines o no conseguirás lo que necesitas. Vale. La caja fuerte, como siempre. Allá hace falta una llave. Forma de operación. En el 12 de septiembre estoy solo con otros tres, sin armas y munición. Y tanto pelea nos ha agotado físicamente y mentalmente no sabríamos. La oficial Philip sugirió que escaparamos por las cloacas. Aparece alguien, tiene que sacar este lugar de cuando todavía era un museo. Esto me suena también de leerlo. Descartes hoy de antes, para no suda tan mal. Si no tenemos pruebas de que hay un túnel de que las cloacas no están tan bien festadas, pero tampoco quieren que haya salido. Vale. Y esto lo del novato, ¿no? La sinceridad de nuestros nombres. Dos cerraduras, una en cada lado. Vale. Déjate. Ahora tengo nuestros aquí, novato. Vale. Entonces esto era. ¿Y la de este? Ah, vale. N, E, D o D, E, N. Vamos a ver. N, D, E. No. N, E, D. He oído ruidos. Es que puede ser que el grandullón esté por aquí ya, tío. Sabemos que está por aquí ya. M, R. Hijo de... Quítate. Ah. Este igual. Vamos a pasar tantas veces por aquí que mejor me lo quito ya de encima. ¿Ya está? Ah, nos había dicho... Espera. Siempre en la nota decía que había uno que no nos iba a... Que no nos lo iba a poner fácil. Scott. Vale. Entonces es... M... M, R, S. M, R, S. M, R... ¿Otro? ¿O? ¿No? Ah, pues al revés, ¿no? S. Wait, what? Ah, es que me sonaba Scott Graham. No sé por qué. Rotor de velocidad. Esto se combina, ¿no? Ah, pues no. Pici de C.A. para S.L. 60. ¿No es esta? Ah, pues no. Lol, pues vale. Esto estaba cerrado, ¿no? Ah, se ha levantado ese. Vale. Ah, es un problema... Para más adelante. Vamos al cuarto oscuro. Que esto no asegura. ¿Ha entrado ya? Un in. Que poco me ha aguantado. M, de las hierbas, de las antigüedas. O sea... La, 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 la. Todos lo sabemos. Guardar. Coger. Combinar. Guardar. 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 Ah, me va. Eh. No sé. No sé cuál va a ser útil antes. Tengo más pólvora. Espera. Coger. Combinar. Guardar. Me llevan las dos llaves, creo yo. No. Esta es la llave. Copón. ¿Dónde está? Ah, esto. No, pues esto es de donde se usa. No hay más llaves, entonces. Solo tengo la manivela. Como sé con dónde se usa, no hace falta que me las lleve a todos lados. Más polvorita. De momento no nos hace falta ninguna pólvora. De momento. Luego por hacer guardados te penalizan, pero da igual. Esto por aquí. Esto por aquí. Debería guardar la hierba verde esa. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Vamos a... No hemos ido al depósito. Vamos a subir. No lo vamos a poner ahí porque por ahí ya han entrado zombies. Uy, hola. ¡Oh, no! ¡Oh, espera! Uy, yo las quería combinar. Ah, se ha combinado. Anda, tengo la manivela. Uy, es verdad. Ese no se mueve. ¿Cómo era? Cap o cad. Cap. Ese no se mueve. Ese no se mueve. Wow. No puedo esperar a tener el bazooka ya. Eso le falta un rubí. Estas tienes de caja portátil. Ponemos un botón para encender la lámpara correspondiente. Haberé encendidas todas. Pero eso es mentira porque esto no es una caja portátil. Es que bien, cuando la mueves se escucha como cae algo, como rebota. ¿Entra? Sí. Y se ha quedado ahí, así que un ítem menos. Este se cae y ya puede ser. A ver. No me suena esta parte. No mucho, al menos. Ah, sí. Calla. Los stars. Jeje. Tú sabes que tu hermano estaba aquí, ¿no? Cicua interna. Como decía, tres cifras de la caja de un foco para las cifras. Dos Fs. Está la oficina. Oficina a oeste. Uno F. Vale, la caja grande es esa, ¿no? Nueve derecha. Quince izquierda. No. Nueve izquierda. Vale, si lo echamos. Nueve izquierda. Quince derecha. Siete izquierda. Ya está. ¿Aquí había algo? No. Aquí me hace falta el pendrive. Error de autenticidad. Si, todo es igual. Esto no... Cambian muy pocas cosas, en realidad. Nota de Leon. Claire, espero que leas esto. Este sitio está plagado de monstruos y ni rastro de tu hermano. Sale aquí lo antes que puedas, pero de veras que estés bien. Vaya, qué considerado. Vale. Claire conoce a Jill. Supongo que como compañeros de trabajo. Jeje. El good boy. Vale. Es que no quiero pillar nada de esto. Por motivos obvios. Que es que nada de esto es de verdad importante. Nada de aquí es una llave. Vale, sí, los tenemos localizados. Vale, eso es una llave, pero... Creo que no lo voy a necesitar todavía. ¡Pero bueno! No sabía que la sala estar será la sala segura. ¡Hijo de puta! Así que sí que está aquí. ¡Qué susto! Pero bueno. Ya estás aquí. Amigo. Tan pronto. Has tardado poco. ¿Cómo ha entrado? ¿Ha entrado y ha cerrado la llave? Él. O sea, ha entrado y ha cerrado el pestillo. Porque es un hombre de bien. ¿Qué es una llave? La estatua del león. Ponía. No la tengo, ¿verdad? Bueno, podemos probar, ¿no? Pareja. De gente. Luego la balanza. Y luego lo que sea. No sé si era como había que... ¡Fuck! En la sala principal no había una caja. ¿Qué hijo de puta? Es que está aquí, tío. Dios, en la... Es que está aquí, tío. Libro rojo. No puedo coger. Es que no puedo coger nada. No. Mierda. ¡Eh! Ahí está la metralleta, tío. Pero subir por la escalera... ¿Puedo subir por la escalera? Bueno, sí. Claro, 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 claro. Está aquí, pero, eh. Le tenemos aquí. No sé dónde, pero está aquí. ¿A que estará en la sala principal? Probablemente esté en la sala principal. Lo sabía. Ya estaba yo pensando... ¿Cuál es la parte que se cae? Me ha oído, eh. Ya viene. Pues entonces, para aquí no puedo venir. No. No, 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 no. No, 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 no. Está ahí, ¿verdad? Está en otro lado de este. Está al otro lado de este sitio. Está al otro lado de esta puerta. Había una teletransportación rarísima en este sitio. A ver. Tengo el C4, pero... Ah, no, no lo tengo. No. Tenía el detonador, pero ahora no. No. No he visto nada en esta habitación. No hay nada, vayámonos. Por ahí no hay nada. Por aquí. Dios, esto es un infiar, ¿no? Sobre todo porque no tengo ni idea de dónde estoy yendo. Jolín, chaval. La llave. No quiero tener que volver aquí. La verdad. No te voy a mentir. Oh. Espera, tengo una idea. Ahora que estoy en peligro, puedo usar esto. Coger la llave. Y correr como alma que lleva el diablo. ¿Dónde nos vamos? ¡Ah! No, te conozco. Sé quién eres. Sé dónde estoy. Mierda. Vale. Vámonos. A la sala segura. No, 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 no. ¡Ah! Seguro. No, no. Estoy seguro. No me cuentes tus mierdas. Estatua del león. A ver, león. Corona. Antorcha. Paloma. ¡Hala! Vale, está ahí, pero a la vez él no está. Así que, salvados. ¡Hala! 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 Tengo más. Sí, pero... ¿Y ahora para dónde? Oh, mira, podemos abrir aquí. Realmente tenemos que volver por donde he ido. ¿No? Vamos a hacer el mismo camino, al menos. La tenemos para esa caja fuerte. Vamos a abrir esa caja fuerte. No los ha matado. Pensaba que los hubiera matado. A ver. ¿No hemos ido al depósito de seguridad? ¿Puedo? Gracias. Quiero entender que esta es sala segura, pero era un poco lo sé. Ah, teclas de repuesto. Vale. Vale. No teníamos ni el 2 ni el 3. Uy, se lanza granadas. Toma ya. Podemos abrir la 1.09. La 1.06. Joder. 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 No tenemos por aquí, tío. ¿Ha entrado? Sí. Che, paso de ti. Solo te voy a quedar a la oficina. Cállate, hombre. ¿Qué eran? 9 a la izquierda. 15 a la derecha. 7 a la izquierda. Ojo, gracias. Cada riñonera es una bendición. Maldita sea. ¿Qué ítem me falta? Me falta un ítem. Me falta al menos un ítem en la oficina oeste. Y aquí ni te cuento. No hay caja aquí. Esto no es zona segura aquí, en esta partida. Podemos hacer la vuelta entera. No. Realmente, ¿pa' qué? Si no tenemos... No tenemos nada más. Sale de prensa. Esta habitación. Podemos ir por ahí. Vamos por ahí. A ver, el juego consiste ahora mismo en ir de un lado pato sin cagarse los pantalones. Ah, me coge. Ya estoy en peligro. Joder, que poco aguanto. ¿Aún queda algún ítem aquí? ¡Jolín! Aún queda algún ítem aquí. Ah, esta. Aún queda alguna granada. Esta. Vale, es que quiero vaciar ya habitaciones, tío. Me has quitado de encima. Me has quitado de encima. Hace ya un rato que no... Que no viene el camarada, eh. Solo hemos visto una vez. Ya está, solo eso. Claire es yo. Claire, Claire es literalmente mi persona. Hasta los cojones del pavo este. Chica, combíralos. Ya está. Ya está. Chate piruli. A la sala de emergencia. Pues no sé por qué, pero estamos dejando muy atrás a... A Mr. X. O sea... Muy atrás, ¿no? Es que no está viniendo. Ahí no podemos hacer nada, porque eso no lo podemos apagar de momento. Pero mira, tenemos toda una zona nueva. Aquí hacía la llave, hacía falta, ¿no? Es que aquí la llave no. Tenemos aquí esto, para cuando haga falta. Una batería. Podemos detonar el... Oh, oh. Pueden pasar. A lo mejor no pueden pasar por aquí. No. Aquí no pueden. Lo estoy oyendo. Le he oído. Y dispara demasiadas veces. Ya no vale. Sigue valiendo. Fue otra ciudad. Lo de siempre. Un loco o un genio. Vamos a dejarlo ahí. ¿Le sale arte? ¿Algo? Tenemos el libro rojo. Bueno, pero o sea, está aquí. No lo he pillado. Pero lo teníamos. Qué malditos pesados. De hecho, podemos pillar el libro rojo. Qué grito más humano. Qué grito más humano. Ahí. ¿Hay algo? Sí. Oh oh Eh, inútil No sabía Oh oh No me ha visto Realmente Si me ha visto Necesito el libro Tío, no me sé los trucos Para despistarle Hay como 80.000 No me sé ninguno Se abre Todo el plástico en forma de libro Parece que en algún punto estuvo unido a una mano Vale Pues ahora sale de arte Marvin, que leches haces aquí arriba, colega No No lo voy a coger Oh, la tarjeta de llave de las armas Vale Espera, la mano No Claro, espérate Pues nada Quería evitar esto, tío Pero vale Tendría que haber dejado la tarjeta ya A ver Perdón Perdón Maravilloso Maravilloso Me encanta Gracias Fíjate Wait for it Donde te quiero ir ahora Por aquí va a estar el grandote Aquí está el fuego Así que no puedo pasar Esto nos baja Nos lleva a la sala principal Necesito una caja No Necesito Vamos a ir abajo Vamos a ir abajo Vamos aquí Al oficina oeste De aquí al depósito Usamos la tarjeta de llave Pillamos el arma Usamos aquí Cogemos la caja Vemos lo que hay dentro de ahí Vamos para abajo Hola Saber que un golpe me iba a llevar Eso está claro Tío Marvin De verdad Es que hay otro brazo Pero y este movimiento Que no os habéis previsto Ninguno ¿Qué pasa con él? No os esperabais eso Chavales Mira nos dicen la de libra Aquí ¿Qué hay aquí? Aquí me queda un objeto ¿Dónde está? ¿Hastaquillas? Sí Ya está Ah me estoy poniendo nervioso Lanzagranadas Jolín Esta no es sala segura Creo Hola Luego ¿Eso es correríos? Ah Ven paz Me he equivocado Me he equivocado en sitio Me cago en la mierda Ah no Uff Espérate Tendría que haberos matado Cuando no me perseguía gente Oh dios Uy Hora de aplaudir Es verdad Me he equivocado Que veo adentro Ah de cine stars Perfecto Vamos a abrirlo. Vaya, muchas gracias. A ver. Mente fría. Vamos a pensar nuestros movimientos. A ver. ¿Qué tenemos y qué queremos? Eso estaba cerrado. Ah, pero cerrado con nada, es verdad. A ver. Queremos ir a la zona de stars para poner el PC o la batería, pero eso daba igual. De momento. Lo que nos interesa es esto. Para esto. O lo que nos interesa es esto. Esto. Almaceno este. Para poner la barricada explosiva. Vale. Exacto. Para romper la barricada explosiva y pillar la otra de los emblemas. Entonces tendremos dos emblemas. ¿Dónde está el tercer emblema? Fuck. Ahora sí. Porque tenemos que hacer esto para poder ir aquí. Pues esto es la otra fase. Me falta uno de los emblemas. Porque aquí está el fuego. Aquí estará aquí. Falta una de las llaves. Ah, no, del diamante. No sé dónde. Me faltó una medalla. No sé dónde está. Ahora mismo no caigo. Vamos a ir al almacén. Que sabemos que en el momento es un objetivo conocido. Realmente podemos ir rápido desde donde estamos. No, podemos ir rápido a la oficina Stars. No, podemos subir dos pisos e ir rápido al almacén o este. Vamos a aprovechar que realmente ahora mismo no nos está siguiendo. Creo yo. Es que se va a subir. Pues pegarles. Que si les pegas los matas. Está yendo hacia donde quiero ir yo, tío. Tío. Porque si hubiera solo uno nos llevaría a los Stars. He pillado la medralleta. Pero subir dos nos llevaría aquí. ¿Está aquí? ¿Dónde está, tío? Es que no lo maldito veo. Tengo una granada, ¿verdad? Se mueren del asco, ¿no? Es que va a venir. Está aquí, tío. Anda. Cuchillo. ¡Lárgate! Solo tengo una cura. Bueno, dos. Vuelve a mucha, sí. Pero... ¿Para qué? Vale. Vamos a suponer que se ha ido hacia allá. Que está para allá. Yendo hacia allá. Hemos dicho subir dos pisos. Es que está aquí, tío. Ya, seguro. Nos falta esta. No la podemos abrir porque no la tenemos. Aquí no había nada, pero quiero recordar que aquí no había ningún problema. he pillado el... No he pillado el detonador, ¿verdad? No he pillado el detonador porque no soy una persona muy inteligente. Literalmente vengo al sitio donde está el detonador no pillo el detonador. es que es para matarme, tío. Hay que volver, hay que volver, claro. Evidentemente. Está aquí. Está en otra sala. Podemos ir rápido, podemos ir rápido. Pillamos el detonador, vamos al unicornio y nos largamos. Podemos dejar esto. No. Esto lo vamos a dejar. Como luego iré a los stars no voy a dejar esto. Debería equiparme eso en vez de lo otro. Y me llevo el dispositivo electrónico. Vamos a examinarlo. sin batería. Bueno, pues ya sabemos que hay que ir primero a por los stars. Primero a los stars, pillamos la batería, lo combinamos y... y para allá. No, puedo equipar el cuchillo. Equipar. Está bajando. Es que lo oigo bajar, tío. Míralo. Si pasas por ahí le pegas, tío. Pégale. El camino venía por mí y le pegas. Pégale. Me encanta. Pero no le pega fuerte, no le pega como para matarlo, le pega como para apartarlo en medio y ya está. No puedo pasar al lado de ti sin que me mate. No sé, sin que este zombie me ataque. No estoy. Es que si no juego con esto no puedo pasar. ¿Se alarga? Se alarga. Está debajo. Me ha oído por correr, seguro. Bueno, los stars están a segura, así que... ¡Jop! Temporizador. Vamos a usar esto. Para la metralleta. Para la metralleta. Yeah. Carta 2 star. Esta es de Chris. Ah, esa carta era falsa. Ya decía yo que hablaba como muy raro. Vale, tenemos una metralleta. Vale. ¿Qué queda por aquí? Vamos a usar la luz. Se ve claro. No lo tenemos que llevar. No tengo la llave verde para combinar la roja. Las he tenido, pero las he perdido. Podría abrir el spray. Me voy a ver el spray porque el detonador lo vamos a usar y... Y es probable que me hagan daño. Que el... Que este hombre venga aquí a pegarme en algún momento. Vale, pues antes es ir para allá. Ahora sí. Con el detonador ya cargado. Por favor, no estés aquí. Ahora mismo Mr. X tiene que estar dando vueltas pero muy rápido. O sea, corriendo a mucha velocidad. Que es lo que hace cuando no... cuando no lo tienes delante. Que es que no hacen que te sepa dónde estás sino que va muy rápido. Esto estaba cerrado. Ah, no. Esto es aquí. Cuidado que aquí había leakers a veces. De hecho, aquí aparecía un maldito leaker en cuanto... en cuanto quitabas esto. Esto le va a llamar. Míralo. Ya hay uno. Joder. ¿Cuál era la chica? Cabra. Tintinela. Pájaro. Ah, que mal se ve. Cabra. Tintinela. Tintinela. Pájaro. Vale, tenemos la primera. ¿Por dónde vamos ahora? Por aquí. Es que no merece la pena pillar esto. Bueno, sí, pero es lo más cercano. Vení por aquí. Colocar esto. Vení aquí coger esto y colocarlo. ¿Ha entrado aquí? Pero que hay un leaker. Bueno, pues no puedo ir por donde quería ir. Me largo, tío. Es que no puedo poner eso. No. Eso está cerrado. Mira, ahora sí que podemos pasar por aquí. Aunque por las oficinas estas no vamos a coger nada. Total. Eso probablemente debería usar una curación y pillar la la mierda esta. Ya me la quito de encima. Aunque gaste una curación vamos a usarla. Y si ya tengo dos. Tío, dame el cuchillo. ¿Está roto? No, te doy algo. Oh, pero me sigue quedando un mea Ionios. ¿Dónde está? Hemos vuelto a este problema. Ah, si está aquí el del león. Estoy tonto. Corona, antorcha y Pac-Man. Pone ahí. Lo probamos. No me acuerdo. Anda, no me acuerdo que estaba el león. Corona, antorcha, paloma. Pone paloma. Pone Pac-Man ahí. Mira, pues ya los tenemos los tres. Fíjate. Tío Marvin. Pero bueno, es que si es una burra de gente aquí metidos. Qué asco me dais. Oye, pues hemos hecho esto absurdamente rápido, ¿no? La otra vez esto me costó el directo entero y me ha costado una hora. No sé, como que el camino mío ha sido mucho más óptimo. Me ha molado porque me ha dicho encuentra el este, me lo ha dicho, nada más lo he hecho. Sí, hombre. Pero vamos a ver. Marvin, ya, por favor. ¿Puede bajar hasta aquí abajo? Esto es a la segura. ¿Puede bajar hasta aquí abajo? Esto es una zona segura. A mí que no me cuentes historias. 24. A ver. No, esto no. Esto lo podemos usar ahora. No va a entrar, ¿verdad? No puede entrar. Pues sí, en muy poco tiempo hemos hecho esto. La verdad es que es súper bien. Me lo llevo a lo de los stars porque estaba justo aquí abajo. Me acuerdo. De hecho, estaba aquí. Nos hubiésemos ahorrado un montón si lo hubiese hecho antes. O sea, con el 1. En mi primera campaña esto lo hice como al final. Aún así, era una mejora para la Magnum, así que tampoco... Tampoco sé yo. La estimada de los stars se ve súper cutre como si fuese una cosa del chino. Un silenciador. ¡Jo! Pero bueno, se ha hecho enorme. Está silenciada. Eso está súper bien. De verdad. Se le puede dar mucho uso. Ah, esto sigue valiendo. Ah, no, no, no. Esto era que lo sacabas y ya lo tirabas. Esto está cerrado. Pues fíjate tú. Lo que hemos hecho una horita, ¿eh? Es ahí. Ah, viene Birkin. Oh, no, es Serri. Es Serri. Serri. Leon, ve a Birkin. Tú ves a Serri. Aún así va a haber vos, ¿verdad? Vaya que sí. Mejor que habrás voces que son iguales. Oh, o no. Serri. Te he visto desnuda en Resident Evil 6. De aquí a un porrazo de años. Tranquila. No voy a hacerte daño. Pues menos mal. ¿Te ayudo? Mira. Resident Evil 3, es el juego de mesa. Tiene al menos dos miniaturas de Nemesis. Es que es el único enemigo memorable. La verdad es que va a ser un juego malo. Oh, damn it. ¿Papá? Ah, pues sí que hay Birkin. Dios mío. Además, es igual. Me gusta esta Claire. Hice lo mismo que Leon. Trápa que al ojo. Oh, oh. Mala idea. Tengo que ver a dónde voy siempre. Este no habla, ¿eh? Con Leon hablaba. Oh, vaya. Problemas. Esa musca, ¿eh? Una granada me ha costado. Es lo más caro de lo que he perdido. Y un golpe. No subas, espérate. Me la va a bajar ahí a la escalera. No se va a bajar sola. Pequeña. Estás a salvo. Ya pasó. ¿De verdad? Sí. Lo prometo. Todo está bien. Pero ella sí que sabe que es su padre. Necesito que me bajes esa escalera. ¿Me ayudarás a buscar a mamá? A su mamá. ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí. Eso espero. Sí. Claro. Te ayudaré. Baja la escalera, niña rata. Vale. Vamos a robar. Ya tranquilitos. Me ha quedado sin munición de pistola, pero... De metralleta. Tengo por allí... Aunque, aunque da. No podemos lootear... Al boss. En esta sala no he entrado. Tiene que estar muy medido, ¿no? Para que la cantidad de munición que hay aquí sea la misma que se necesita para matar al boss. Si no... Contando granadas y todo. Sí, sí. Espero no haberla combinado. Vale, espera. ¿Estás o queda la hierba? Vale. ¡Vámonos! Pues la pistolita esta de tres balas no la uso una sola vez. ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto? Me genialida. Soy un adulto. Pues como tú, rubia. De nuevo. Pensemos en gente que es la primera vez que juega Resident Evil 2. ¿Y dónde está tu padre? Sí. Trabajaba con mi mamá, pero... Tu padre... Se lo comieron los... Los niños. Tengo un montón de pólvora. Aún así, como no lleva el de mal de munición... SR-60. Esta es para la... Metralleta, ¿verdad? Ah, pues no. Que es una SL-60. No sé lo que es una SL-60. Ninguna de estas. ¡Ah! Esta. Pues que no tengo balas para eso. No, no sé. No sé. No tengo balas. No me han dado para ningún momento. ¿O es esta? No. Balas para la M19, que no tengo. No tengo ni idea, tío. Lo que sí que es que nos vamos a guardar... Esto de momento. Y esto. Y como no tengo llaves... De momento. Nos vamos así. Mis padres también. Solo estamos mi hermano y yo. Oh. Lo siento. Oh. Tranquila. Significa que tenemos algo en común y... Somos amiguis. En toda esta campaña no sale Ada, pero sale la niña. Son los puntos que se cambian de una campaña a otra. Es lo que cambia. Bueno, y que el Mr. X sale de mucho antes. Aún así, me sigo sorprendiendo de lo rápido que lo he hecho. Vale, sí. Es la segunda vez que te lo pasas, pero jolín, chaval. Vamos. Por allí. Cerrada. Cerrada. Requiere una tarjeta. Vamos. Ven, ayuda. Y quiero recordar que Schler nos enfrentaba al... Al cocodrilo. Seguro que es por aquí. Por aquí es donde vine con mi mamá. ¿Sherry? Oh, oh. Te he estado buscando, Sherry. Tienes que ser muy valiente para salir con todo este desastre. Al suelo y manos sobre la cabeza. No hablarás en serio. Al suelo. Ahora. ¿Qué te...? Tú no sabes lo que es un lanzar más explosivo, ¿no? Ata sus manos. ¿Por qué haces eso? Calla. Átala. Muy bien. O la atas ya o morirá. ¿Por qué no la mata? Yo siempre pienso eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Secuestro de niños para empezar. Jolín. Un poco exagerado, ¿no? Ven. ¿Qué vas a hacer? No es asunto tuyo. Si le haces daño, mi hermano es de estar así. Sherry. Ven aquí. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu puto nombre? Claire. Sherry. Ven conmigo ya. O dile adiós a Claire. Vale, vale. Ya voy. Espero que me lleves con mi mamá. Por supuesto. No le escuches. Está mintiendo. ¿Cuáles son las motivaciones de Brian Irons? No me digas cómo hacer mi trabajo. ¡Para! ¡Déjame! ¡Déjame! Parece que nadie te ha enseñado a votar. Yo lo hago. Pero pígale un tiro. Bueno, claro. Si le pegas un tiro ahora no... No sales de ahí. Bueno, sí. Sherry te coge la llave. ¿Es la muestra de Geo o va a tener una llavecita? Ah, no... No es un ítem. Uh, esto no estaba nada... Esto no estaba... Esto nunca lo abrimos. Debe de ser por donde vino ese. Raccoon mensual. Junio. Atención, eres de Raccoon City. ¿Quién es el hombre más temido y respetado a la ciudad? La respuesta es obvia para todos. Correctos. El jefe de policía Brian Irons. El hombre que atariza a los criminales y el padre estricto que nos ama a todos hasta el... Más pecador. El jefe de Irons es conocido por su caridad, incluyendo grandes donaciones al orfanato. Apoya a mujeres maltratadas, conservación artística animal, avisando si nos hemos dejado algo. Pero ¿cuándo de nuestro gran héroe? La ciudad es mi familia. Solo hago lo que haría por ella. Dios, dijo el jefe de Irons con una sonrisa. ¿Ese cobrón es el jefe de policía? Va para la comisaría. B1. ¡Ajá! Ascensor rápido, oficina al jefe. Uso restringido. Uso restringido. Bueno, necesitamos los controles de ascensor, evidentemente, ¿no? Sí, leo en toda la parte del... Toda la parte del... De hecho... O sea, leo en toda la parte de Brian Irons la omite del todo. Y Claire omite la parte del... Esto va a estar cerrado ahora, ¿no? Sí. Con Claire se omite la parte del... De Ada y el... Coletas. Lo cual, eso, divide. Esta es común. Esta es la zona de... JT de Minaya y el coche de patrulla se... Vale, lo mismo. Esta vez sé cómo funciona. Es la llave esta, ¿no? Vale. Vamos a ir directamente. No me falta esperar. Anda. Directamente una pistola. Es como esta, pero mejor. Espera. Va en mi 19. ¿Ah, no? Pionera en utilizar cargadores dobles. Suspense que fue unica la cantidad de balas que usaba. Pero, pero... Espera, vamos a ver. Vamos a ver un momento. En el 1. No, 0 balas. Qué guay el puntero. Aún así son 0 balas. Es que no tengo balas de esto. A lo mejor me dieron esta pistola... Por pasarme la primera campaña. Y ahora toda la munición se ha cambiado a esta. Mierda. Un leaker. Bueno, entonces voy a utilizar la bala de esta. Esta es lo de los... El Mr. Raccoon. Ándale, hijo de puta. Ah, pero se comparten porque ahí no está. Ya está. Esto es todo. Vale. Falta la llave del diamante rojo. Para muchas cosas, además. Estoy a un toque de utilizar la hierba. Yo creo que es eso, ¿no? Que si te lo pasas, te dan la... La otra munición. Te dan el otro arma. Entonces ya no vamos a tener balas de pistola normal. Solo la munición está roja, rara. Esto es lo que había visto yo en la demo. Hace mucho tiempo. Una de las primeras demos mostraba esta sala. Tan absurdamente horrible. Hay dos, ¿eh? No es solo hay uno. Es que no puedo ir más despacio. Me pongo muy nervioso. Me quedo muy parado. Literalmente no podía ir más despacio. Oh, la morgue, ¿no? Otra vez. Vale. La manivela estará en la morgue. No me quedan más caminos. O sea que... La manivela estará en la morgue. Falecido Justin Hudson. Conseguido... Me voy a hacer las manos... Oh, vale. Esto es lo de las manos. No, se las tenía apretas. Era este, ¿no? Es que otra vez me pasó una mierda. Que es que salieron varios. No sé por qué. O sea, salió aquel, pero salió uno de aquí. Este, ¿no? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? Estamos tontos. Me parece alucinante que aguante tanto ese zombie. Completamente random. Va adentro. Va adentro. Así me puedo ir. En cuanto... En cuanto pille la llave de la mano del este me largo. Ay, va, Dios, qué asco. ¿Esto te ataca? Bueno, pues si acaso adentro que vais. No, así que no nos atacan. No están, así que no nos atacan. Era esta, ¿no? Vale, vámonos. Lo bueno es saber cuál es. Pero bueno. Tío. Alucinante, ¿eh? Pues nada, tío. Vale, ok. Es que, por favor. La madre que me parió. Oh, bendita sea. Ojalá hubiese ido antes. Ojalá hubiese pasado estos dos. A ver, oh, ¿en serio? ¿Queda algo? ¿Qué queda cuando no hemos abierto? Aquí había un tío. ¿Tienes algo en la mano, tú? ¿Qué queda? Ah, a ver, eso. Bueno, me largo. Suficiente morgue por hoy. No tenemos eso, pero tenemos la llave. Oh, Dios. Otra vez hay que pasar por aquí. ¿Vas en serio, tío? Se vuelve. Se va a volver. No. Uh, así, 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 así. Así me gusta, así me gusta, así me gusta, así me gusta. Ay, ahí. ¿Qué? No, 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 no. Es que te ponen nervioso, vale. Eso te pone... Aunque griten, no te han visto. Te ponen nervioso y ya está. Y está hecho para que te pongas a correr. Por cierto, podemos dejar la pistola. ¿Perdón? ¿Perdón? Cuéntale historias a tu padre, chaval. Lo he desbloqueado. ¿Oyes ese pitido? Ah, por dejar sordo a un leaker. Pues no, lo veo yo muy sordo, la verdad. Lo he gastado. Dime que hay algo aquí. Dime que hay algo aquí para curarme. Una hierba roja. No. No. No me podía ver, claro. Es que estoy a un toque, ¿no? Acuerdo cuando fue la última vez que guardé. Hace un montón. Hijo de tu puta madre. Hijo de tu puta madre. Dios, gracias. Me puedo tomar una para tener más resistencia. Es que dependo del leaker. Dependo de donde esté el leaker. Es que depende de si el leaker entiende que me está viendo o no. No quiero repetirlo todo, tío. No quiero repetirlo todo, tío. Podría intentar correr. Es que como haya un maldito perro. Aquí, luego. O sea, si voy por aquí podría guardar. Porque hay una caja justo debajo de esto. Vamos por Dios. Vamos por Dios. Vamos por Dios. No hay perros. No hay perros. No hay perros. No hay perros. Vamos a ver si aquí. Zona he guardado. La respuesta evidentemente es no. Anda. Es enorme. Bueno, claro, ¿cómo no? Hombre, como estoy tan envenenado. No podía ser una verde, ¿no? Me voy a curar, tío. Me voy. Me voy para atrás a... Voy a llevar esto por si acaso. Como hay un solo perro, se acabó todo, tío. No he visto. No tendría por qué haber. Pero... Pero yo que sé. Dios bendito. Ala, ya está. A salvito. Al baúl de las armas inútiles. Y ya está. ¿En serio? Combinación de objetos. Ahora. ¿Algo más? No. Todo es un rollo de película. Imagino que las balas de pistola se pueden hacer si combino válvula. En realidad. O sea que técnicamente sí que puedes hacer palas de pistola. Sí que podemos utilizar la pistola esa, pero... No le veo ningún sentido. Teniendo... Teniendo las otras. Las de la pistola esta. Yo creo que esta pistola será... Por haberme usado el otro. A lo mejor si lo hubiese hecho con mejor tiempo me daban el lanzacohetes. Infinito. Que es marca de la casa. Voy a llevar eso. Que luego... Luego hacen falta un montón. Un momento. Esto se puede hacer. Anda, toma. Pensaba que no. No sé por qué. Siempre se han podido. No sé por qué. No se iba a poder. Oficinas del jefe. Vale, esta es la parte de la comisaría que... Eh, aunque daban cosas. Toma ya. Jojo. Correcto, el jefe Irons. Jefe de policía. Llevamos una hora y 35. Y mira por dónde estoy ya. Como agradecimiento por su apoyo inquebrantable. Realiza un pequeño depósito en su cuenta por su uso privado. Os puedo contar con usted para que te veáis los suyos o de todas que se verían a la mansión. Ni menos si es necesario. William Birkin. Jefe de policía. Airos. He tenido problemas con la sede de umbrellas. De arriba quieren quitarme el fruto de mi investigación. No obstante, estoy tranquilo. Esto acabará pronto. Sigue haciendo lo que le diga y todo irá bien. William Birkin. Policía. Airos. Se encabeza la seguridad de mi laboratorio. Que sus esbirros disparen en el acto a cualquiera. No importa si matan a alguien. Eso se dan de umbrella. Este a punto termina el G. Y ningún imbécil se interpondrá en mi camino. William Birkin. Airos. Póngase las pilas y haga su pulpo de trabajo. Le he dicho que hay que vigilar las cloacas. No sabe que en un momento clave para mí. Puede parar en lo que sea. Una vez lo consiga. Pero antes porque no entiende. No olvido de estar prescindible. Airos. Ah. Una zona segura. El ataque sidermista este. Lo de la hija del alcalde. ¿Han desprescindido de ello? Bueno. Pero aquí estaba la hija del alcalde. Muerta, claro. Que era la chica esta de... Pero no... No, no está. Sí, este hombre era... A fan de... Oh. Ah. Muy ricas municiones. Registro de taxidermia. Ciermo de cola blanca. Macho. A presidencia de 6 años. Montaña Sarclay. Satisfecho con el resultado. Pero me estoy cansando de trabajar con esas pequeñas. Porque cambia animales mayores. Tigre siberiano. Que ya... Joder. Este hombre iba a cazar a bichos. Casi me corro cuando le bajé la barrera. Seguro las tripas a un huevo a la bestia. Esto es vida. Cerda. Raccoon City. 1,61 metros. 50 kilos. Esta es la chica. El cuerpo espacial es suave, dulce y blanco. Y es mío para siempre. Esta es la chica. Sí que está entonces. Ah, es el corazón. He guardado. Sí. Más pólvora de la buena. Ah, 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 ah. Ya estamos. ¿Qué hay? Una tarjeta. Aquí tiene que haber una llave. Sí, hombre. No tienes fe, ¿sabes? Carta del taller. Por su descripción. Problema con el cerrojo electrónico. En la oficina. El jefe policía. Me parece que hay que cambiar alguna cosa. Y hay que tener una pieza de pan eléctrico. Para regalarlo. Por suerte, unos técnicos. La tienda está en comisaría. Arreglando la campana. La torre del reloj. Ya darías pieza de repuesto. He dejado una al tercer piso. En el almacén. Este es algo. Necesita más de una. La torre del reloj. Vaya. Relevé diamantes. Vaya. Literalmente está ahí. Yo pensé que habría faltado algo más. ¿Sigue quedando algo aquí? O es en la otra sala y las considera como la misma. Será aquí, ¿no? La considera la misma sala. La cerda es la humana porque ha dicho cerda. Y no ha dicho el nombre técnico, ¿sabes? Entonces, un montón de polvo de calidad. Podemos hacer de metralleta. Pero de momento no vamos a usar la metralleta. De momento podemos vivir sin ella. De hecho, guardamos eso. Dos llaves, entonces. Ah, vale. ¿De qué rollo? Sí, sí. Esto era la parte esta. Sigue valiendo. Ah, ah, ah. Estamos a otro lado del fuego. Y ahora es... Comisaría segunda parte. Hola. Ostras, no. Me he dejado las tablas. Para cuando vuelva habrá aparecido ya. Se me habían olvidado. Ahora que volvemos a la comisaría... Vuelven a hacer falta. Después de terminar este, seguramente sí que haga acoplo de fe y me compre el Resident Evil 7. Que en Instant Gaming no tiene que estar muy caro, seguramente. Pero el 3 vamos a esperarnos porque está a 60 pavos ahora mismo y no es tan largo. Es lo que dicen todos, que no es un juego largo. Pasa que esto lo había visto. Ah, pero no puedo. Esto lo he visto en un GIF. Por suerte o por desgracia, esto lo he visto en un GIF. Ah, ya estamos con esto. Qué peñazo. No, 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 no. ¿Qué? ¿What? Dice que son 5 o 6 horas El Resident Evil 3 ya Tecla de repuesto Vale Aún así lo he visto En un GIF Pero ya no me ha visto Forme 6, 2, ah no 6, anda fíjate tú Que maravilla, esto es la otra caja fuerte 6 izquierda 2 derecha 11 izquierda Eh, momento Forme de incautación, motivo de incautación Se encontró un nombre sospechoso en un lugar mencionado Cuando el oficial intentó aparentar confesión para escapar Pero fuera de estado, se le ha confiscado una nota Ya se conoce todo el mundo Ya le conoce todo el mundo Pero es Justin Hassan, de 39 años Se siente en la ciudad y soltero y habitual en la cárcel Normal tipo de presero Son un memocleptoma No puedo creer que ha intentado hacer asuntos Justo en la comisaría Antes de ponerle una bolsa Ya había visto esto en un gif A este que viene al cabo Cuando juegas Cuando ves tanto de juegos Anda ¿Y esto? Es imposible no saberte estas cosas Vale, pongo un sweep para arriba Ese ya no va a salir de ahí Sí, el Resident Evil 6 no les ha salido bien En realidad Realmente ha tenido ventas pésimas Teniendo en cuenta que este juego Lo que vendió El Resident Evil 2 Cuando salió Que lo compraron como Ponía que el doble de personas Que compraron el original Han comprado este remake Pero el otro se ve que no Simplemente porque Porque es mucho más corto Porque no llamaba tanto Porque es el motor del 2 Y también por la longitud Porque es más corto O sea, son eso Menos horas Han hecho lo de decir No pasa nada Porque metemos el Resistance Pero es que el Resistance no lo quiere nadie Otra vez que vemos el sombrero Siempre hay un sombrero Es que el Resistance no lo quiere nadie Entonces No les ha salido muy bien Lo jugaré Evidentemente Tarde o temprano No, yo no quería ir aquí Yo quería ir al balcón Uh, pero espérate Que cada última vez que baje por ahí Se me rompió todo La última vez que he bajado el balcón Se me rompió todo Y apareció Mr. Fantasías Vale ¿Cuál es el problema de la torre del reloj? ¿Por qué no podemos ir a la torre del reloj? Mira que bien Este va a ser el final aquí ya O sea, esta llave ya no Ah, pues todavía se usa Fuck Estoy petado de cosas Pongo si va a la comisaría de Irons Ahora tengo un hueco en el inventario No, aún así vamos a dejar cosas Porque jolín Si es que luego no puedo pillar nada Te llenas de objetos Los acumulas, no los gastas A ver Esto guardado La tecla guardado Esto guardado Y así más o menos podemos ir funcionando La tecla en realidad me la voy a llevar Creo, no sé Sí Aunque me arrepentiré Ya verás Esto es una tontería Pero hace gracia Que tengas que sacar el componente De la De la caja De hecho estoy tonto Porque voy a ir a la oficina de Irons Y dejar el componente Total tengo tiempo para perder Llevo dos horas Y estoy súper avanzado No me importan los O sea, no me importan los tiempos Récord Me dan completamente igual Me estoy pasando súper bien Con la campaña de Claire Pero la de Leon más Porque es la primera vez Pero jolín Está súper chula Eso, para allá Me lleva un cuchillo de gratis Vamos a guardar otra vez Además Como de Como de pólvora No he usado nada Al final del juego Vamos a ir con una cantidad De munición de metralleta Que no va a ser normal Porque toda la Toda la que sea la buena La voy a Si el juego te dice que Que la buena y la buena Hacen metralleta Es que pues la buena La metralleta es la buena Joder Es que va muy rápido Tío Paso de ti Pero bueno Estoy tono De nada me dejó Que me comiera Total Por esto No hay nada más Ah, pues sí Voy a agarrar el reloj Cogopón Que vale Dos Que mala pécora Entonces sí que hace falta La La cacharra Para abrir aquí Esto está cerrado Bueno No importa Joder y la rueda del reloj La pregunta es Espera Ah, vale Vale Por aquí Digo ¿Cómo 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 Bajo ahora? ¿Cómo Voy a dar el resto De la comisaría? Por aquí ¿No se rompe? Pues maravilloso Oye Muy bien Veo que no Anda Tío Tío Los zombies ¿Por qué aguantan tanto ahora? Y van tan rápidos Es que van rapidísimos Maldita sea Unin Está vivo No No está vivo Uh Vete Hay que tomarme una Uy Está cerrado esto Leon sí que entró ahí Puede ser Pero va a venir Mr. X O Si no O sea Vamos a tener La misma situación Aunque quedan cosas aquí Ah Estas Eh Uh Uh Gracias Evidentemente Vamos a intentar hacerlo bien Vamos a intentar hacerlo bien Como hay que hacerlo Ahora Ahora Así se hace Puedes hacerlo hasta en un pasillo Si lo haces bien Pero yo No me arriesgo Ah Mira si estamos aquí Ahora podemos pensar Nuestros movimientos Mira que está la caja fuerte Que tenemos que abrir Oh Dos derecha Dos derecha Dos derecha O de izquierda Yo esto lo había visto Eh Ahí Es Ah Nueve Porque he escrito seis Nueve izquierda Quince Ah Ah Es que lo había escrito en otro lado Esta era otra Ah no No Esto es lo de los stars Esto es lo de los stars No, no, no Estoy buscando otra Esta Seis izquierda ¿Ves? Seis izquierda Dos derecha Once izquierda Ahí se salve A ver un momento Seis izquierda Dos derecha Uno, dos Once Izquierda Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Once Es que no es así Ah pues si En serio Lo he desbloqueado Master of Unlocking Really nigga Un cargador extendido Uf Te vas a quedar ahí colega No te puedo llevar Lamentablemente Ojalá Abrí esta puerta Nos ahorraría Una de basura Ah vale Tenemos que ir a donde las sábanas Porque tenemos esa llave Tío, señora Es usted un coñazo Usted y su voz de señora real No de zombie Ah, pero hay que pasar por la biblioteca otra vez Recuerdos de Vietnam de la biblioteca Pero bueno Colegas De verdad Que sois Asquísimo Oh vaya A ver si me quito esto de encima ya Oh si, gracias Nope Ta 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 Oh Ta, a ver Espera 1, 2, 3, 4 Vale 1, 2, 3, 4 Vale 0 0 0, 1, 2, 3, 4 Podemos escribirlo en negativos Vale Menos 1 Menos 1 Menos 1 0 1, 2 3, 4 5 y 6 Tiene que haber algo bueno Me cago en la mierda No es bueno porque no es útil Para continuar Es que estoy bien Che, pues vamos a colocar las dos teclas Tengo las dos, ¿no? No, solo tengo una Pero bueno Hijo de mala madre Ah, sí, sí Que tengo las dos Largo de Ah, me podría recibir un golpe Para si me puedo llevar algo de aquí Una pólvora de estas Oh, y esto también me lo puedo llevar Claro, porque tengo Ya tengo unas cuantas La puedo stackear Ah Oficina de stars completada La cosa es Arriba no me interesa nada No tengo la palanca A rarita Para ir a torre del reloj Pero eso no está en el depósito de seguridad O sí No creo Ah, ahí está En la sala de registros Vale Es donde quiere Vale Sala de registros Esto está aquí Perfecto Vale Veo el camino No veo el camino Ya veo el camino Vale, perfecto Vamos al cuarto seguro Colocamos las teclas Pillamos lo que nos quede Arriba me falta una combinación Pues es que no la he encontrado Ah, probablemente Tenía rollos de película Así que probablemente podamos No, 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 no Tenía al menos un rollo de película Un rollo de película Será la contraseña De lo que me queda DCM Que es la que está arriba Voy a marcarla Para saber que es el que me queda Ah, podemos ir a por ella Está solo un piso para arriba Uy, me he quedado sin Ah, vale, no Tengo una cura A ver si como esta tiene Lo azul Voy bien de curas La verdad Estoy contento Vale Vale Está Dos Dos escaleras para arriba Habrá logro por Tapar todas las ventanas Creo que todas no se puede Porque siempre Llega un momento Que te salen zombies Ajá Cien Para el Menote No sé Desde luego Metralleta No nos va a faltar Esta es aquí Verdad Maldito Así soy capaz De colocar las teclas Y todo esto Sin que venga el leaker Hop ¿Cuáles me quedaban? 202 No 203 203 208 203 208 103 102 203 208 103 102 102 102 103 1010 101 Hecho Primera ruñonera Dos de estos Un cuchillo Y esto es una... Ah, no, esto es pólvora Vale, hecho Esto está cerrado, esto siempre está cerrado, creo Ah, lo podemos intentar Siempre está cerrado Mierda Al cuarto seguro, para arriba y a la... Sí, parece el camino más... El único camino existente Va a ser el cuarto seguro y lo guardamos ahí Sí, porque estoy ahí oyendo a la niña Dios, pero qué asco Sí, porque necesitaba uno de estos ya Bien ¿Cuántos guardados llevo? Diez Bastantes No es dos horas y diez Tendría que pensar ya en dejarlo En cuanto terminemos esto Es que si no, ahora entremos aquí Es que luego vamos a ver cuando vuelvo a... Mira, mira, a lo mejor lo dejo aquí Que acabo de guardar Vamos a dejarlo aquí Que ha estado una buena partida La verdad Hemos avanzado Creo que lo mismo que en dos directos de la campaña de Lyon El doble de rápido, más o menos Así que si todo sigue en ese sentido En el siguiente episodio hemos terminado Así que nada pues Se vamos a dejar aquí Un saludo a todos Muchas gracias por verme Y hasta la próxima Adiós